Cuando Cristo vino a esta tierra, nos dejó una misión, llevar el Evangelio a todo el mundo. Hoy Dios está llamando a hombres y mujeres fieles para compartir su amor y sus buenas noticias de salvación con todos. Debemos continuar lo que Él inició hace mucho tiempo. Desde hace casi 14 años, el Instituto Quiebra León ha capacitado a evangelistas de la salud para anunciar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Ahora, te invitamos a un nuevo curso de evangelismo. Si deseas tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, experimentar un rehabilitamiento en tu propia vida y compartir con tu iglesia lo que aprenderás, entonces haz todo lo posible para participar del curso de evangelismo que iniciará el primero de abril aquí en el Instituto Quiebra León. Esta será una experiencia educativa dinámica y práctica junto a oradores invitados con años de experiencia en ganar almas. Este programa te equipará para ser un mejor discípulo, un misionero, obrero bíblico y evangelista en todos los aspectos. Desarrollarás una vida devocional vibrante. Aprenderás cómo ser un orador público, cómo liderar grupos pequeños, cómo usar la tecnología para presentar la verdad bíblica de una forma más dinámica y convertirte en un ganador de almas eficaz. Únete a nosotros en busca de más vidas transformadas y participa en esta capacitación. A partir del primero de abril hasta el fin de mayo del 2024. Te esperamos en las hermosas montañas del Oriente Boliviano. Recuerda que tenemos grupos limitados. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!